¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a una emisión más de Diálogos Universitarios. Les saludamos en esta emisión, en este esfuerzo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en una mesa de debate donde se abordan, como usted lo sabe, problemas sociales, políticos, económicos, tecnológicos y todos aquellos que tienen un impacto directo en nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, en nuestra sociedad. En Diálogos Universitarios se analizan problemas específicos donde se intercambian puntos de vista, con respeto, en un libre ejercicio de pensamiento crítico y se ofrecen, además, alternativas a los temas propuestos. El tema de esta emisión de Diálogos Universitarios es análisis microbiológicos basados en metagenómica, la presentación de un importante proyecto de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y, bueno, pues, en esta ocasión tenemos tres participantes invitados, tres científicos que nos hacen el favor de acompañarnos. Rápidamente los menciono. La doctora Luz Elena Vidales Rodríguez. Ella es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en microbiología molecular y nanotecnología, con un doctorado por la Universidad de Guanajuato y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. También está con nosotros el doctor Jesús Guzmán Moreno. Él es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en bioinformática y genómica funcional comparada de microorganismos. Es doctorado en biología por la Universidad de Guanajuato y postdoctorado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y, por supuesto, también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y nos acompaña, además, en esta ocasión, el doctor Luis Fernando García Ortega, investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Genética del Simvestad IPN, Campus Irapuato, con especialidad en análisis de datos genómicos, traptinómicos y metagenómicos, con doctorado en biotecnología de plantas y postdoctorado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC. Pertenece, por supuesto, también al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchas gracias por su asistencia. A modo de abordaje general, como contexto, darle a conocer a usted que nos ve que el suelo es considerado un recurso natural en el que la microbiota del suelo juega un papel muy importante, pues las comunidades microbianas favorecen y promueven la adquisición de nutrientes por parte de plantas, actúan como biofertilizantes naturales y ofrecen protección ante factores abióticos, como la sequía y la salinidad del suelo. Además, participan en la bioremediación de contaminantes orgánicos y el control de metales pesados. Es por eso que el mantenimiento de ese equilibrio en los factores fisionómicos y biológicos del suelo es crucial para obtener mejores cosechas. El conocimiento de los microorganismos del suelo, y tanto patógenos como benéficos, es esencial para mantener los equilibrios de estos biomas. Por ello, hemos invitado a estos tres investigadores que recién acaban de presentar este proyecto de laboratorio de análisis microbiológicos basados en metagenómica. De entrada, le queremos pedir al doctor Luis Fernando García Ortega que nos platique en términos generales qué es este proyecto, de qué se trata en términos científicos. Muchas gracias, Alfredo. Pues mira, te cuento de manera general. Este proyecto se trata de investigar, tanto de una manera científica, académica, como también aplicada, los microorganismos que habitan en los distintos ambientes, como el suelo, por ejemplo. ¿Por qué es importante estudiar los microorganismos? Los microorganismos es importante estudiarlos porque forman parte de este ecosistema que nosotros llamamos suelo y que aportan nutrientes en el caso de las plantas y contribuyen a su crecimiento. También es importante su estudio, dado que existen dificultades o carencias en esta microbiota en el suelo, por consiguiente, pues también va a haber una disminución a la hora de cultivar las plantas. O sea, si afectamos los microorganismos del suelo, afectamos las plantas que en ellas viven. Hay una importancia, se mencionaba en un evento donde se presentó este laboratorio, doctor Jesús, hay una importancia tremenda para campos específicos de la economía como el sector agropecuario y para lugares como el mismo Bajío, lugares como Zacatecas, estos sectores productivos son de vital importancia. Platícanos un poco de ese impacto que tiene lo que menciona el doctor Luis Fernando, del poder estudiar, como nunca se había hecho antes, ahora que tenemos tantos avances tecnológicos, la importancia de ir y analizar el suelo con otras capacidades tecnológicas que antes no se tenían. Sí, muchas gracias, un placer estar aquí contigo en este espacio, Alfredo. Sí, hace algunos años, digamos, los análisis que se hacían en los suelos agrícolas, o se siguen haciendo incluso, son lo que nosotros conocemos como métodos tradicionales, para aislar o para identificar patógenos, por ejemplo, en suelos agrícolas. Y una de las desventajas que se tiene de estas metodologías, digamos, es que solo se puede hacer con algunos cuantos microorganismos. Y nosotros, como bien lo dijo el doctor Luis Fernando, lo que queremos hacer en el campo o en el suelo agrícola es identificar toda esa cantidad de microorganismos, pero no solamente patógenos, sino también los benéficos, que esos van a contribuir para un mejor desarrollo de la planta. Y también, pues, el interés de los patógenos, que eso va a mermar la producción, como lo comentaba por aquí el doctor. Entonces, nosotros estamos introduciendo, o la propuesta que tenemos es, este laboratorio de análisis metagenómicos de suelo, con esta tecnología podemos nosotros investigar todo ese conjunto de microorganismos que habitan precisamente en el suelo y que van a contribuir de X o Y manera para el crecimiento o el bienestar de la planta o el campo, en la producción. Perfecto. Ahora, doctora Luz Helena, tú que formas parte de este importante equipo científico que trabaja desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad de Ciencias Biológicas, pero también de la mano de otras instituciones y de otras escuelas. Es un proyecto importante del que ya tenemos avances. Platícanos un poco para la comunidad universitaria y para la sociedad en general de los avances que se tienen de la compra de algunos equipos muy sofisticados que ya se tienen. Si nos puedes hacer el favor de narrarnos eso. Sí, gracias por tu invitación. Igual es un placer estar aquí platicando sobre este proyecto. Fíjate que el proyecto como tal nació justamente de la necesidad de poder conocer los microorganismos a fondo y no solamente los patógenos, sino que también los benéficos. Y entonces las tecnologías o las metodologías tradicionales no nos daban esa posibilidad. Nosotros iniciamos aquí en la universidad estudiando precisamente, detectando algunos organismos en particular, pero con estas metodologías tradicionales solamente puedes aislar alrededor o conoce alrededor del 1% de lo que hay en una muestra. Y nada más te puedes limitar como a ciertos organismos. Entonces, ahora que han avanzado tanto las tecnologías, ahora se tienen estas técnicas como la metagenómica que nos permite eso. Entonces, tuvimos ante esa necesidad de abarcar y tener un mejor conocimiento e integrarlo, lo que se propuso pues es a implementar estas nuevas técnicas que nos dan esta información que no suple a la información tradicional, pero que es complementaria y que nos va a permitir tener un conocimiento más general de todos estos microbios que habitan ahí. Entonces, partiendo de eso y ante esa necesidad, conseguimos el financiamiento por Conacyt para adquirir lo que nos faltaba, que era esta tecnología de, digamos, de vanguardia ahorita y que nos permitiera precisamente ese conocimiento. Entonces, se adquirió un secuenciador que nos va a permitir perfectamente analizar esas comunidades microbianas que ya se ha estado aquí mencionando que tienen grandes implicaciones porque conocer los microbiomas incluso nos pueden dar ventajas de cómo diagnosticar un suelo. ¿Qué tan pobre está o qué tan rico está? ¿Qué microorganismos están ahí presentes y favorecen o no ciertos cultivos que se están llevando a cabo? Entonces, eso nos va a ampliar, pues digamos, la información y eso nos va a permitir abordar de mejor manera todas estas problemáticas en los suelos. Y te digo, se adquirió ese secuenciador, pero este secuenciador viene a complementar una infraestructura con la que ya contábamos en la universidad, donde ya realizábamos ciertos estudios, pero esto, digamos, que nos ayuda a impulsar esta parte y es por eso que propusimos la formación de este laboratorio y es hacia allá donde queremos ir. Implementar las nuevas tecnologías que nos dan conocimientos, que son de vanguardia y qué mejor que la universidad se pueda llevar a cabo este tipo de estudios que aparte no hay aquí en el Estado. Perfecto. Doctor Luis Fernando García Ortega, desde el CIMBESTAP en Irapuato, tú has tenido la oportunidad de trabajar con otros colegas científicos. Hay un enorme desarrollo agroindustrial en toda esa región del país y yo te quisiera preguntar si nos puedes dar algunos ejemplos de los trabajos que están ustedes haciendo allá que tengan un impacto directo en actividades económicas o industriales que puedan servirnos de ejemplo para valorar en esta otra región, en la meseta central del norte del país, valorar más la importancia de lograr darle el empujoncito para tener listo este laboratorio. Claro que sí, Alfredo. Pues el ejemplo más sencillo es lo que ya hemos estado hablando, estudiar la microbiota, tanto de suelo, pero no solamente de suelo, también la microbiota de las plantas, los microorganismos endófitos. Estos microorganismos viven en el interior de las plantas incluso pueden ser, por así decirlo, transmitidos a la descendencia, puesto que se transmiten a través de las semillas. Digamos que estas semillas pudieran estar funcionando como, digamos que un tipo de arca de noé, en el que los microorganismos benéficos o patógenos de las plantas pueden transmitirse a la descendencia. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de estudiar los microorganismos, tanto del suelo como de las propias plantas, pues podemos de alguna manera mejorar el rendimiento de nuestros campos, detectar enfermedades que estén afectando los cultivos. Y otro ejemplo que no tiene mucho que ver con las plantas, pero que, por ejemplo, yo estoy muy involucrado, es estudiar la microbiota en procesos, digamos, un poco más industriales, como por ejemplo, la elaboración de mezcal. Eso pues también puede ser de interés aquí en la región, puesto que Zacatecas es una región productora de mezcal también. El mezcal se produce de manera tradicional, que es decir, que... Muy artesanal. Muy artesanal, ¿no? En el que el productor no inocula sus tinas de fermentación, sino que es el propio, los mismos propios microorganismos del ambiente los que están inoculando estas tinas de fermentación. Y dependiendo de los microorganismos que inoculen estas tinas de fermentación, pues, tanto el sabor como el aroma del producto, pues... Puede variar. Puede variar. Discúlpame que te interrumpa, pero entonces no es cierto que el alcohol lo mata todo. No, no es cierto. Digo, existe alguna creencia en ese sentido, ¿no? A propósito, digo, después de lo del COVID, creíamos que con el alcohol en gel y ya estaba resuelto el asunto. Hay microorganismos que no mueren con el alcohol. Claro que no. Hay muchos microorganismos que toleran el alcohol, que producen el alcohol. Incluso hay microorganismos que les gusta vivir en el alcohol. En el alcohol. Claro que sí. Conocemos a algunos, sí. Claro que sí. Y no solamente personas. Sí, claro. Y bueno, en la zona del Bajío, en Saig, Garapuato, Garapuato, han hecho un desarrollo con el apoyo de estas herramientas, que estos laboratorios que ahora no se tienen acá. Sí, 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 por supuesto. Y es una muy buena oportunidad de integrar tanto el equipo que ya se adquirió aquí por parte de la universidad, como el conocimiento científico que está aportando los miembros del equipo. Ahora, doctor Jesús, el tema de los usuarios potenciales, porque estuvimos en una presentación, tuvimos la oportunidad de estar en una presentación en el CONACYT Zacatecas de este proyecto, donde se habló de distintos campos de aplicación. Claro que en Zacatecas sería esencial en el tema de los campos agrícolas, en el campo del sector ganadero, pero también tenemos en Zacatecas muchos problemas con los metales pesados a propósito de la minería en el suelo e incluso en el ambiente. Platícanos de esas oportunidades de aplicación de estos laboratorios. Claro que sí, Alfredo. Mira, sí, como lo dices correctamente, inicialmente, pues el primer paso, digamos, que el primer acercamiento que tuvimos y colaboración fue con INIFAP, precisamente para ver lo de los campos agrícolas. Sí, ahí es directamente la... Vamos de vuelta aquí en Diálogos Universitarios, un esfuerzo de comunicación de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas por acercar también, por supuesto, el conocimiento que nuestros científicos tienen y que aportan diariamente a través del estudio, el análisis y también, ¿por qué no decirlo?, muchos de ellos a través de la academia, en el aula, con sus estudiantes. Continuamos con el tema de esta ocasión, que tiene que ver con la instalación, el proyecto de instalación de un laboratorio, laboratorio de análisis metagenómicos. Doctor Jesús, platícanos un poco de... Vamos a desmenuzar un poco estos conceptos que se manejan en este laboratorio, metagenómica, microbiota... Platícanos, por favor. Sí, claro, Alfredo. Sí, yo creo que es interesante para la audiencia que conozcan esta parte. Hemos estado por aquí mencionando algunos términos que a lo mejor suelen ser muy técnicos, ¿verdad?, y que para nosotros es a lo mejor muy común porque los mencionamos diariamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que comenzar con el término de microbioma o microbiota, como bien lo dijiste, pues, digamos, le llamamos al conjunto de microorganismos que pueden estar presentes en términos generales en cualquier lugar, se puede decir. En cualquier medio. Exacto, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar este microbioma, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de microorganismos que están por ahí con algún fin, ¿verdad? En el caso del suelo, pues, a lo mejor, si está en conjunto con una planta, pues, de darle nutrientes, ¿verdad?, de promover el crecimiento, que crezca sano y todo esto, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues, nos ayudan a muchísimas cosas, ¿verdad? Los microorganismos que tenemos en el estómago nos ayudan a digerir hasta ciertos alimentos, se ha aunado por ahí este... con algunas enfermedades, entre otras cosas, ¿verdad? Y también otro término que hemos estado manejando, pues, es la metagenómica, ¿sí? Y la metagenómica, digamos, pues, son... está compuesta de dos terminologías, ¿verdad? Meta y genómica. La genómica, pues, es el estudio de los genomas, ¿verdad?, de estos microorganismos de la microbiota, ¿sí? Y meta, pues, en pocas palabras es de muchos, ¿verdad?, porque vamos a encontrar muchos microorganismos, entonces, es el estudio genómico, digamos, de esos... de ese conjunto de microorganismos, ¿verdad? Y hable algo... hablamos algo también de secuenciación, ¿verdad?, que es la base, digamos, de este proyecto, ¿sí? O de esta tecnología, ¿sí? La secuenciación, digamos, es la secuenciación de ese genoma, es elucidar cómo está compuesto el ADN, ¿sí? Cómo está compuesto ese material genético, en ese ordenamiento, digamos. Y ese ordenamiento, pues, es lo que hace único a cada individuo, ¿sí? Y le da ciertas características a cada... en este caso, a los microorganismos, ¿verdad?, y que se comporten de cierta manera. Yo quisiera preguntarles, como un universitario, como un ciudadano, ¿qué tipo de mecanismos específicos, de instrumentos específicos, utilizan estos laboratorios? No sé, la óptica, no sé si procesos químicos, ¿cómo se observan microscopios electrónicos? ¿Cómo es que ustedes pueden mirar o revisar estos elementos, virus, bacterias, patógenos? Doctor, Luis. Pues, dependiendo la escala que uno quiera estudiar estos microorganismos, es el instrumento que uno necesita utilizar. Desde un microscopio, que es un método tradicional, en el que uno observa de manera aumentada este microorganismo, hasta, pues, un instrumento más sofisticado, como comentaba el doctor Jesús, un secuenciador, que su principio, pues, tiene un principio bioquímico, que mediante una reacción que ocurre de manera natural en todos los seres vivos, cuando uno la controla y la monitorea en un equipo electrónico, pues, es capaz de conocer, pues, este perfil de ADN que comentaba el doctor Jesús, que, como bien dijo, va a ser único para cada individuo y, a grandes riesgos, también va a ser similar para individuos, digamos, que de la misma especie. Y este es el principio con el cual funciona la metagenómica, que conociendo esos perfiles y comparándolo con perfiles ya conocidos de microorganismos, pues, uno puede conocer la composición de esta microbiota. Ahora, doctora Luzelena Vidales, yo quisiera preguntarte o pedirte que nos planteara, nos explicaras a la audiencia, porque en una charla previa, en entrevistas previas, nos contaste cómo, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, la necesidad de empezar a hacer esta experimentación, estos estudios e investigaciones, los llevó a ustedes incluso a mandar muestras al extranjero, a Estados Unidos o al mismo China, desde aquí, desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero tenían, por supuesto, ahí ventajas económicas, pero desventajas en términos del tiempo y la distancia. Háblanos un poco de eso, por favor. Sí, mira, cuando empezamos con los estudios genómicos de los suelos, la limitación, la limitante que teníamos era que no contábamos con un secuenciador directo, entonces teníamos que mandar nuestras muestras a secuenciar. Como bien lo dices, en el extranjero hay buenas ofertas para secuenciar las muestras, sin embargo, con el problema que nos topamos, fue la enorme distancia que hay, entonces el envío de muestras es bastante complejo, tanto de que en la paquetería te quieran aceptar material para secuenciar o DNA, hasta que te lo retienen en la aduana. También nos tocó la parte en que estábamos en pandemia y ya después de todo ese transcurso, algunas muestras no estaban, no estaba íntegro el DNA, o sea, no era idóneas para secuenciarlo. Entonces, digamos que una vez que lo secuencian, te envían los datos y entonces esa es otra de las cosas que se tiene que hacer y que es bien importante contar con los perfiles adecuados, por eso colaboramos aquí con el doctor Luis Fernando, porque él es un informático que nos ayuda a manejar todos esos datos y entonces ya entre todos como grupo de trabajo darle la interpretación a los resultados. Es bien importante mencionar que se puede tener el secuenciador o mandar tus muestras a secuenciar, pero si no hay quien analice esos datos, si no hay quien procese de manera adecuada esas muestras, pues entonces el equipo pues no te da la información adecuada. Entonces, sí es bien importante tanto el recurso humano, que hemos tenido que acudir a diferentes perfiles para poder integrar esta parte, así como el equipo que se adquirió. Entonces, esa dificultad de enviar hasta allá fue lo que de alguna manera también nos movió a tratar de buscar financiamiento para poder tenerlo aquí y poder nosotros hacer como todo el flujo de trabajo desde obtención de muestra, preparar el DNA, la secuenciación y lo bien importante que es la interpretación de todos esos datos que te genera el secuenciador. Ahora, lo que menciona la doctora Luz Helena, doctor Jesús, es interesante porque incluso nos damos cuenta de que en estos procesos, permítanme usar el término, tienen hasta una fecha de caducidad las muestras y esa parte va a ser importante si se tiene el laboratorio ya instalado con su secuenciador funcionando aquí en el estado de Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, a tenerlos en otros lugares donde pensando nada más en el sector agrícola o pecuario, las muestras son vitales que lleguen en tiempo y en buen estado. Sí, es correcto, esa es una parte muy importante y por eso nos atrevimos a lanzar, digamos, este proyecto, aventurarnos en este proyecto porque la toma de muestra es muy importante, va a ser de diferentes medios de donde se van a utilizar pero aterrizando en el campo, digamos, si tomamos una muestra de suelo, pues es importante que llegue íntegra al laboratorio para las siguientes etapas, digamos, de preparación de la muestra, de extracción de ADN, de secuenciación como lo mencionó el doctor. Entonces, generalmente este tipo de análisis pues se mandan, ya sean a lo mejor algunos laboratorios nacionales pero la mayoría se mandan a laboratorios internacionales. Entonces, la integridad de la muestra pues como bien lo comentó la doctora Luz Helena se va perdiendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como la secuenciación es del material genético en este caso que es el ADN, el ADN en ocasiones pues se degrada a lo que le llamamos nosotros en términos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se desintegra por decirlo de cierta forma. ¿Sí? Y ya no es un material desintegrado pues ya no es lo que es útil para secuenciar. Ya no vas a tener esos resultados idóneos que en un principio tenías. Perfecto. Doctor Luz Fernando García, yo quisiera preguntarte haciendo un poco de abstracción independientemente del importante trabajo científico que ustedes realizan como equipo. Un poco de abstracción en el sentido de la importancia de que en las universidades del país públicas y privadas se cuente con este tipo de tecnologías se utilicen y se siga caminando y lo digo desde la perspectiva social de la importancia de superar nosotros este tercermundismo que tenemos incluso en materia tecnológica y científica porque dependemos todavía mucho del primer mundo de los países desarrollados donde manejan hacen ciencia de frontera donde todavía nosotros en muchos lugares y lo decimos con respeto estamos en pañales háblanos de esa importancia de ir escalando claro claro que sí dependiendo de digamos que esa mentalidad que tenemos de que en ciencia todavía estamos subdesarrollados pues en parte es cierto y en parte es falso déjame explicarte por qué creo que esto esta dualidad es cierto porque en buena medida muchos de estos avances científicos pues requieren material de laboratorio equipos muy sofisticados y caros que normalmente las universidades aquí en el país no contamos con ellos porque pues son costosos y la inversión que se hace por parte del gobierno hacia la ciencia pues cada vez es más limitado entonces una universidad en el extranjero que se tiene la capacidad de gastar millones en materiales equipo en salarios a los propios científicos pues puede avanzar de manera mucho más rápida porque digamos que hay más gente y más equipo trabajando en lo mismo mientras que aquí pues estamos muy limitados en ese aspecto respecto a la capacidad humana pues ahí es donde yo creo que no tanto un científico mexicano en muchas de las áreas de la ciencia pues tiene la misma capacidad o incluso a veces más que un científico en el extranjero bueno eso es un hecho porque mantienen la capacidad que muchos de ustedes terminan yéndose al extranjero a trabajar son empleados por empresas extranjeras claro que sí ahora háblanos de esto doctor Jesús también de este asunto doctora Luz Helena de este asunto donde ustedes tienen compañeros que fueron sus compañeros de aula en otros niveles licenciaturas maestrías doctorados y hoy están en Londres en Estados Unidos en Alemania algunos ejemplos por favor si bueno yo recuerdo ejemplos muy claros del posgrado de la universidad de Guanajuato donde hice el doctorado tuve compañeros que ahora sé que están en el instituto Max Planck o sea que se van a Europa en el pastel entonces digamos que eso no es la tanto la limitante sino como menciona el doctor este Luis ahí sí que muchas de las veces lo que no lo que limita más es como la que va como desfasado el avance o la inversión o la obtención de equipos sofisticados con con la preparación de los científicos entonces los científicos yo considero que están bien preparados y ahí están algunos de los ejemplos que yo que yo conozco y que pueden trabajar perfectamente en el extranjero e incluso allá se quedan entonces sí sí tenemos varios bueno yo al menos recuerdo ahorita dos donde sí están en institutos muy importantes en Europa sí ahora doctor Jesús doctor Luis se pueden tener a estos científicos los tenemos de hecho estos científicos no se pone en tela de juicio la capacidad intelectual el punto es también cuando a veces este no se tiene un campo de acción un campo de trabajo ni siquiera una industria donde se pueda desarrollar este conocimiento sí es correcto no esto es pues pues a lo mejor es muy trillado lo que voy a decir pero es por falta de apoyo no falta de apoyo de proyectos precisamente como este que estamos nosotros realizando que en donde van inmiscuidos los aparatos o tecnología que ya mencionaron por aquí los doctores y precisamente ese apoyo es el que se necesita para que investigadores o científicos mexicanos pues puedan desarrollar todo ese potencial que se tiene porque se tiene y mucho que ya lo mencionaron por aquí los doctores que se tiene a tal grado ese potencial que muchos países pues echan mano de científicos mexicanos para desarrollar sus proyectos sí y bueno esos campos de aplicación esas áreas de aplicación también yo quisiera pensar puede haber estados gobiernos en muchos países del mundo que financien o que apoyen hasta cierto nivel y cierto punto a las academias o a las universidades pero también que hay del sector empresarial de un país donde hay muchos empresarios que tienen una mentalidad muy subdesarrollada lo decimos con respeto pero que en comparación con lo han dicho muchos investigadores y científicos sociales el problema es que en México no tenemos empresariado echado para adelante que quiera crear nuevas empresas que quiera innovar y eso es eso es algo que está faltando también porque vienen empresas que ya traen todos sus procesos este digamos listos para implementar y nos volvemos en países maquiladores básicamente pláticanos de eso tú como lo ves doctor Luis claro si como bien lo mencionas México no ha podido dar como país ese salto de pasar de un país meramente maquilador a un país innovador y esto pues es un problema un poco complejo no o sea como distintas aristas del mismo problema no sin embargo pues si es importante que en la medida de lo posible pues los empresarios apuesten por el talento mexicano porque si lo hay si hay no solamente científicos sino también egresados de universidades a nivel de licenciatura tecnólogos que tienen la capacidad de innovar de desarrollar nueva tecnología pero no encuentran el lugar en el cual trabajar y lograr este importante paso hasta el tema de los salarios es muy complicado para hombres y mujeres que duran 15 16 años preparándose haciendo estudios especializaciones y que luego terminen terminando por decidir si vivir en su país con un mal salario muy precario o irse al extranjero a tener una vida digna claro la brecha salarial sigue siendo pues bastante grande ahora este un poco para ir cerrando con este tema del proyecto de laboratorio de análisis microbiológicos basados en metagenómica yo quisiera preguntarte preguntarles a los tres en que fase estamos de este proyecto digamos de un 100% ya tenemos 30 o 40 o 60 o 70% del proyecto inicial porque este secuenciador que se trajo de última generación ya está aquí en Zacatecas ya está en la Universidad Autónoma de Zacatecas doctora Lucelena platíquenos que nos falta que aportaciones van a ser necesarias y no nada más digamos las económicas o financieras sino también hoy se hablaba en el CONACYT de la importancia de juntar a otros especialistas de otras áreas del conocimiento para que enriquezcan estos proyectos si mira de la idea bueno general que tenemos de este proyecto que es llegar a consolidarlo como un laboratorio de servicios vamos yo creo que es como el primer paso si que se tiene la parte de infraestructura de equipo si y a través de algunas colaboraciones que formamos este equipo de trabajo pues se tiene digamos que el recurso humano si sería o va a ser importante que pudieran integrarse por ejemplo el doctor sería genial que el doctor Luis Fernando pudiera integrarse a la universidad a formar parte ya formal del grupo de trabajo eso por la parte digamos técnica pues ya estamos como del otro lado ya llevamos un paso será el primero pero es muy importante porque se tiene el recurso humano y con qué se va a realizar si se tiene la infraestructura en ese sentido que nos falta nos falta una instalación adecuada para un tipo de laboratorio más bien para un laboratorio de este tipo un inmueble un inmueble y que tenga especificaciones de bioseguridad donde este que podamos migrar a mediano plazo a que sea un laboratorio que pueda certificarse hablábamos hoy en la reunión que en el evento que tuvimos de difusión sobre la importancia por ejemplo de la certificación de insumos agrícolas entonces para eso pues se requiere de otros perfiles de colaborar con personas que conozcan de la legislación para poder certificar esos esos insumos y que nuestro laboratorio pueda certificar es decir obtener los los permisos para certificar un producto entonces si nos faltaría esa parte de conformar bien el equipo de trabajo aquí dentro de la universidad y instalaciones meramente este espacio físico exactamente que sea adecuado para que esto pueda llegar a donde está propuesto que es a un laboratorio que pueda certificarse que tenga con las especificaciones de construcción adecuadas y para poder ofertar un servicio que sea de calidad doctor Jesús en el evento de Conacyt doctor Luis en el evento de Conacyt hubo intervenciones interesantes de las personas de los funcionarios investigadores que estuvieron presentes a propósito de la necesidad de que por ejemplo esto que mencionaba la doctora Luz Helena que tenga una certificación un laboratorio porque ahora en la nueva era del comercio mundial este pues hay muchos procesos agroindustriales que van a requerir estas certificaciones por ejemplo pensando nada más en América del Norte de la FDA entonces estos procesos son quizás muy burocráticos costosos pero son imprescindibles para un proyecto de este tipo si es correcto y a futuro es la mira que tiene el equipo de trabajo llevar al laboratorio a este tipo de pues de certificaciones digamos para que los productores en este caso agrícolas su producto lo manden con este tipo de certificación y no tengan que hacerlo a través de otras empresas incluso internacionales entonces que todo el producto zacatecano esté certificado y así se puede exportar por ejemplo mencionabas a Estados Unidos las reglas que pone por ahí la FDA entonces con ese certificado pues todo el producto zacatecano va a poder exportarse sin ningún problema y bajo las condiciones que ellos marquen la pauta y no solamente a Estados Unidos se pueden exportar a otras partes y algo interesante pensamos mucho en lo que sale de México pero también en lo que llega que nos están mandando de semilla que un laboratorio pueda certificar esa semilla y decir va en términos aduaneros tenemos esa falla y de la de la de la semilla que se compra por ejemplo a nivel estatal pues que mejor que poder contar con este laboratorio que diga ah si puedes comprarla está bien o sea certificarla que la certifique el comprador claro y que esta semilla venga digamos apta que no traiga un patógeno o algo que te va a afectar todo lo demás es correcto sí exactamente doctor Luis Fernando tú que tienes aparte la experiencia de colaborar con la Universidad Autónoma de Zacatecas tú que tienes la experiencia también de colaborar en el Simvestab con otras instituciones del país y del extranjero a propósito de este proyecto específico con la Universidad Autónoma de Zacatecas